Qué ganas tenías de reencontrarnos, de compartir una charla todos juntos, de poder vibrar todos juntos y hoy con una invitada que amo profundamente, que es Adriana Fresta, para poder compartir y para poder charlar con ella, que nos explique qué es Frecuencia Amor. Yo estoy muy contento de estar acá, de estar con ustedes, de empezar a unirnos, bueno, con gente bonita que voy viendo que se van uniendo. Muy buenas tardes a todos. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vamos sumando y vamos a esperar que llegue Adriana. Así comenzamos esta charla, compartimos, mientras los voy leyendo, recordarles el evento de Religados e Iluminados, que es ahora el 17 de noviembre acá en Buenos Aires. Puede ser de manera presencial o online, a través de streaming para todo el mundo, Religados e Iluminados. Y después el taller que damos en Chile, que es el 25 de noviembre, ¿sí? Activación Sagrada del Ser. Para aquellos amigos de Chile, que sé que tengo mucha gente que me sigue de Chile, todavía queda el lugar, ojalá, ojalá se sigan sumando, quiero que seamos muchísimos, ya somos muchos, pero quiero que seamos muchos más. Así que bueno, recuerden, 17 de noviembre, Religados e Iluminados. Y 25 de noviembre, Activación Sagrada del Ser en Chile. Buenísimo, Pia, que te sumaste a los dos. Y bueno, hubo ahí entró. Hola, André. Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Ahí te saludé. Y bueno, vamos a esperar a ver si entró Adriana, que no la vi. A ver, déjenme ver si la veo, Adri. No sé si está... Ah, sí, sí. No, si no, mandame una invitación. Hola, Nacho. Eso. Hola, ¿cómo estás? Un misil. Hola, amiga. Hola, Adri, querida. ¿Cómo estás? Te escucho bien, ahora sí. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¡Feliz día! Un honor, señora. Un honor, un honor compartir. Voy a ver si voy a subir un poquito el audio, a ver si se escucha mejor. Ahí sí. Un honor compartir con mi gente. ¿Cómo estás, Adri? Bien, muy bien, aquí con un día espectacular. Estar... Está hermoso hoy. Sí, divino, divino. Con un cielo impecable que nos muestra eso, la claridad. Que hay que buscar claridad, ¿no? Claridad y expansión, ¿no? Las dos cosas. No hay ni una nube en este cielo, ahora, en este instante, no hay una nube. Está como lo dices tú. Celeste, limpio, claridad, expansivo y eso. Y todo comienza en el corazón. Total. Contenta de estar aquí contigo. Gracias. Es un honor, querida amiga, porque es hermoso escucharte. Y bueno, elegiste un tema que me pareció precioso, que es esto de la frecuencia de amor. Que sé que vos trabajás y enseñás mucho lo que es frecuencia de amor. Y nada, me encantaría que nos puedas contar. ¿Cómo hacemos para conectar con la frecuencia del amor? Que creo que es tan importante hoy, querida Adri. Absolutamente. Absoluto. Absolutamente. Creo que nuestros corazones están endurecidos, congelados. Congelados, ¿por qué? Porque somos malos, ¿por qué? Porque somos malos, no. Porque de alguna manera está lleno de dolor, o estaba lleno de dolor, de tristeza, de culpa, de todo eso que no nos gusta nombrar, pero que está. Claro. Y para que deje de estar, tengo que conectar conmigo. Primero me parece que el primer paso es ser honesta conmigo. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Esa palabra, como decíamos el otro día, el verbo sentir no es un verbo, es la vida misma. Y está secuestrado, nos lo han secuestrado. Porque cuando uno no siente es fácil que la manada te lleve a donde quiera. En cambio, cuando uno comienza a sentir, dice ya va. Y ahí comienza, para mí, esa conexión con esa otra palabrita que se dice fácil, que es el discernimiento. El discernimiento no viene del hombre, para mí, viene de la conexión del hombre con su divinidad. Entonces el primer paso es reconocer que somos, por supuesto, espíritus en una experiencia humana. Se dice muy bonito, pero lo comprendemos. Y a veces nos lleva mucho tiempo. Entonces vamos a ir a lo humano. Lo humano es soltar lo que ya nos sirve, lo que ya me hace daño. Y ¿sabes qué, Marcelo? Me doy cuenta que a veces nos quedamos aún sabiendo que nos hace daño. Aquí tengo esta imagen que está aquí. Si yo aprieto esto duramente, me voy a lastimar. Claro. Pero yo estoy empeñada en hacerlo. Ajá. Y el primer paso es decir, ok, ya está, bueno, ok, ya, ya. Porque a veces nos queremos quedar con lo viejo conocido. ¿Te acuerdas que hablábamos de lo viejo conocido? Exacto. Y estamos en un momento donde en realidad todo cambia, la aceleración del planeta es otro, los tiempos son otros. Entonces es como pretender ir con el telefonito que yo conocí, ese que se usaba así, en el instante. Total. Entonces esa frecuencia amor es, ya soy, ya eres, ya somos, ya somos, estamos. Yo lo veo como si estuviéramos en un gran océano de amor. Yo lo tengo que meter en la cabeza. Total. Y el ego no me lo permite. El ego me mantiene aquí. Sobreviviendo. Entonces creo que el primer paso es el reconocimiento de qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero honestamente, ¿a quién le estoy complaciendo? Detrás de quién estoy corriendo. Es claro, nada fácil, como lo decías recién vos. Hay nadie que, a una persona que se está ahogando difícilmente salga solo. Entonces hay que buscar a alguien que nos acompañe, de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer. Y una vez que tomamos con conciencia de que no quiero esto, que esto ya no más, me saco este traje y me quedo desnuda ante mí misma, ahí comienza el segundo paso para mí, que es la búsqueda, la verdadera. Porque entre el ego, para que se entiendan, yo sé que no tengo que fumar. Y digo, no, fumo más, pero de aquí a que dejo de fumar hay un tiempo. Y ahora hay que acortar esos tiempos. Tomo conciencia y tengo que hacer la labor para que comience el paso de la acción. Y cuando comienzo ese paso de la acción, en el caso que decías vos, por ejemplo, la gente que vaya, bueno, tenés un taller ahora acá también, noviembre, ¿no? El 17, sí, sí, perdón, tenés un taller. Bueno, ahí tenés algo. Ahí hay una oportunidad para alguien, o yo, el 11, o lo que sea, hay una oportunidad de ver lo distinto. Pero eso no me asegura que yo lo encuentre. Porque si yo voy muy cerrado, yo me meto en el agua, insisto, en estar ahí arriba, es un momento donde es interesante verte a ti, bucearte, pero no garantiza que yo lo haga. Claro, claro. Bueno, porque la experiencia es personal. Absoluto. Entonces, cada uno debe animarse a sumergirse en su propia experiencia, ¿no? Y ver qué sentís. Una vez que metés la cabeza abajo del agua, cómo te sentís, cuáles son tus sensaciones, cuánto confías en vos. Porque lo importante en este paso, que me parece vital, Adri, es confiar en uno. Es confiar en uno. Absolutamente. Y aparte, pulirse. Yo creo que este momento es de pulido, pulido del ser, ¿no? Nos tenemos que pulir, empezar a sacar esas capas, ¿no? Para llegar a esa frecuencia amor, bien, bien, bien limpios, bien limpios, ¿no? Impecables. Algunos les costará más, algunos tendrán más capas para sacar, otros pueden tener menos capas, pero lo importante es cuando uno toma esa conciencia, ¿no? Del trabajo interno, que a veces pareciera que uno hablara como si fuera de libro, pero yo ya creo que ya no, ya, digamos, la teoría está muy bonita, pero ahora, como vos decís, ahora es remangarse, ¿no? Y poner las manos en la masa. Vamos, dale, vamos. Vamos todos. Vamos, vamos todos. O sea, creo que eso es lo que tenemos que... Yo creo que aquellas personas que hoy, Adri, no sé qué opinás, que con todo nuestro amor dedicamos este tiempo para poder hacer vivos, para poder comunicar, ¿no? Tenemos que tratar de alguna manera que nuestro mensaje sea absolutamente inspirador. Que las personas cuando se vayan de allá no digan, bueno, terminó el vivo y se acabó. Y mañana venía otro. No, no, llévate algo. Llévate algo, por favor, llévate algo. Si no, no sirve. Bueno, yo eso lo llamo espuma, Marcelo, y lo hemos charlado nosotros. Hay momentos o personas o historias que en el momento nos llevan a ¡guau! Hay que tener cuidado con eso, ¿no? La euforia. A mí siempre me dicen mis maestros, cuidado con la euforia. ¿Por qué? Porque la euforia tiene una trampa. Si en la euforia no te preparas en el momento justo, sería la espuma. Entonces, a veces confundo... Muy interesante lo que decís. Porque a veces confundo ese ¡guau! Yo, de la euforia, la espuma, el vaso de cerveza con una espuma. Sí. Pero si yo dejo la espuma, el vaso, en dos minutos no hay nada. En cambio, en lo que decías tú recién, en la experiencia, animarse, ir hacia la experiencia, por más que no sea el resultado tal vez que yo anticipo, ¿no? Al hacer la experiencia, ya soy yo sola la que puedo decir ¡guau! Y seguramente la experiencia no me va a gustar mucho, porque la época de Crisálida es interesante. Sí, porque a ver, este camino no es un jardín de rosas que es todo bonito, perfecto. No, no, no. Vamos a tener que poner los pies en el barro. Más de una ocasión, nos vamos a rebalar, nos vamos a caer. Pero ahí está el verdadero premisaje. Realmente, no ponemos los pies en el barro y no nos animamos y queremos hacer todo así pulcro y no lastimarnos y no mancharnos y no vamos a lograr este despertar o esta conexión tan profunda. Yo creo que para poder conectar de una manera profunda, tenemos que ir al hueso, tenemos que ir al nudo, no quedarnos con esta espuma que vos decís, ¿no? Yo creo que este ¡guau! o este asombro lo que nos tiene que provocar es una acción. Absoluto. Si a mí me provoca una acción que me sorprendió, una sincronía, por ejemplo. Yo hice ¡guau! un asombro. Pero me quedé solamente con la sincronía y eso a mí me quedó como un asombro que no me generó una acción posterior, es la espuma que vos decís. Absolutamente. ¿No? Tenemos que intentar, de alguna manera, ir por más. Ir por más. ¿De dónde nace ese guau? Claro, claro. Accionemos, accionemos, ¿no? Yo creo que ahora es esto, es como samargar y decir, dale, 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 vamos, vamos, todos, todos. Creo que llegó ese momento, Adri. Llegó ese momento. Absolutamente de acuerdo contigo. Vamos por más. Digo eso también, ¿no? Sí. O sea, me lo digo eso también en todos, ¿eh? Acá no hay ninguno. No, no, no. Todos, todos tenemos que saber. Y estoy de acuerdo absolutamente contigo, no, si no, yo digo voluntad, valentía, es lo primero que se requiere para mí. Valentía, wow, porque lo que me voy a encontrar, a primera instancia no me va a gustar y me va a dar miedo, pero cuando empiezo es como el, como decíamos la otra vez, como con el el brillante, la gema, al principio no se ve nada, pero cuando sigues, allí está. Entonces, primero de todo, valentía. Después la voluntad, porque la valentía es sin voluntad, ¿no? No, claro. Y después la acción, pequeñísima, porque además es un movimiento que trae otro movimiento que trae otro movimiento, ¿sí? Entonces, eso que tú dices, no me quedo con la sincronía, eso me decían mis maestrosos quedarte en el librito. ¡Ay, qué lindo! Yo de rojo, tú de rojo. Bueno, pero ¿por qué no vas a profundizar? ¿Qué te dice? Bueno, la otra vez cuando nos encontramos, mi auto al lado del tuyo. Total, sí, estacionamos un al lado del otro, es verdad. Ok, entonces uno puede quedarse simplemente ahí o decir, wow, ¿qué me estás diciendo? Que yo estoy estacionada aquí y el otro. Tú sacarás tus conclusiones o ni lo revisarás y yo sacaré las mías. Eso es ir para mí a más, ¿no? Y de eso es un poco lo que yo hago, que es el arte de mirar, que es lo que hace muchos años me dijeron mis maestros, que yo me corriera de eso de, tú sabes que tengo labor de consteladora y hace muchos años me dijeron, olvídate de esto, anda por acá. Me encanta ir por las calles nuevas, ¿no? Porque es la experiencia mía. Y yo voy a hablar de lo mío y tú de lo tuyo. Y al compartir la tuya y la mía puede ser una pequeñísima inspiración o una duda. Y si yo en este instante te estoy generando una duda, bueno, próbalo. Claro. Porque ya hay un cambio, ya hay una movilidad. Entonces, esto es tal como Frecuencia Amor, que es el nombre que mi inspiración o mis maestros me dicen, bueno, vos, así como a ti te dieron una, me dicen, bueno, esto se va a llamar para ti Frecuencia Amor. Yo no pregunto cómo, dónde, por qué, cuándo, ¿ok? Eso fue el año pasado, en diciembre, cuando a mí me entregaron la gente de la tribu, que es una comunidad virtual, o un grupo de mujeres y hombres virtual que estamos acompañándonos, me entregan una Virgen de Guadalupe para regalo de Navidad. Sí. Cuando yo la tomo a la estatua común y silvestre comprada en cualquier lugar, apenas la tomo, la tengo que dejar porque empieza a bajar, yo le diría la bajada del Espíritu Santo, otros le la llamarán a Frecuencia Amor, cada uno le pone el nombre y la etiqueta que quiera. En ese instante, eso fue el año pasado, en diciembre, se va a hacer un año, comienza a bajar. A ver, uno dice bajar, pero quiero que quede claro por qué yo digo bajar. Si bien sé que estoy dentro, ¿ok? Pero para mí ego siente algo que viene de arriba, pero estoy clara que estoy allí, todos estamos allí. Como la lluvia, ¿sí? Claro. La lluvia, mientras no me doy cuenta, está subiendo el agua, las gotas para ir al cielo, ¿verdad? Claro. Pero eso solo la percibo cuando lluvia. Cuando cae. Eso sería más o menos, para poder expresarle al ego por qué uno dice bajar. Si bien todo el tiempo el agua está evaporándose, todo el tiempo y todo el tiempo, entonces ahí nace esa energía, nace, se presenta esa energía nueva para las personas que estaban allí, pero muy conocida por mí hace ya más de 20 años, que yo estoy conectada con esta energía, que es el Espíritu Santo para mí. Pero bueno, así me ponen, así repito, como un lorito. En diciembre, en marzo, lo que me inspira me dice, bueno, ahora ponelo afuera, ponelo al servicio, no afuera, ponelo al servicio. Y me da la fecha, 11 de marzo del 2023. Yo organizo todo y unos días antes digo, wow, es el día que nació mi papá. Cuando me dan la fecha, ni me acordé, ¿viste? Por lo menos yo no tengo presente, ¿viste? Uno dice, papá, cumple tantos años. Sí, 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 claro. Cuando ya me acerco a la fecha, era el día, es, no era el día, es el día que nació mi papá. Mi papá está vivo todavía. Ok. Bueno, y así, hay una bajada, ¿qué quiere decir una bajada? Este magna, esta luz, es perceptible para muchas más personas. Y después, definitivamente, el 18 de agosto, que fue la presentación, como digo yo, del bautizo, que se hizo donde había casi 300 personas, y de las 300, no sé cuántas, poco importa, pero muchas más. Y ahí es que esa gente me dice, ya está instalado. Entonces tú dices, no entiendo, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Instalado quiere decir lo que decíamos antes. Esa persona ya probó la fruta. O ya probó el chocolate. Entonces dice, ya está instalado. Que es un poco lo que hablábamos recién. Si ya lo tengo instalado, para mí, ya es más fácil reconocer eso. ¿No? Que es un poco lo que tuvimos en nuestra charla. Ya lo reconoces. Así como comienzas a reconocer, esto me enoja. Uy, tengo rabia. Porque hemos estado condicionados al miedo. Acá comienzo a reconocer la otra. ¡Wow! Estoy distinto. Y esta soy yo. Ya no está Adriana. Ya no estoy en un entrenamiento. Ya estoy solita, solito en casa. Y eso es para mí lo que más rescato. La labor más grande. Que cada uno, como decíamos al principio, pueda vivir su propia experiencia. Porque a la concagua, yo te puedo acompañar y tú también, pero el que va a subir son tus piernitas. Total. Entonces, eso es, para mí, es esa conexión, frecuencia, amores. Entonces, todos estamos aquí, inmersos en ese amor, en esa luz, en esa verdad absoluta, que es una verdad sola, que podemos conocerla o no, que ha sido revelada o aún no. A mí, pero a ti ya fue revelada. Claro. Y todas las demás son realidades. El sueño común, ¿no? La guerra, el enojo, todo esto que hablamos todo el tiempo, todos. Y se nos pide que comencemos a hablar menos del sueño y más de mi realidad. De esto que yo siento. De esto que tú sientes. Eso que cada una de las almas divinas que nos acompañan están sintiendo. En este momento, antes y después. Eso comienza a activar mi conciencia divina, que cuando yo la activo, yo la veo como así. Como si yo tuviera algo aquí y la única que puede ir a tocar aquí soy yo. Nadie más. Entonces, por mi labor, mi búsqueda, mi labor personal, esas ganas de esa expansión. Toco e inmediatamente accedo. Sería lo mismo que en la metáfora anterior. Estoy aquí y de repente digo, ok, está bien. Y meto la cabeza. Entonces, cuando yo logro hacer eso, entro a este otro mundo, esta otra dimensión que tiene esta frecuencia donde todo comienza a ser como más cómodo, más fácil, a pesar de que vienen las crisálidas. Entonces, me enfermo menos, estoy más atenta, comienzo a ser más positiva, surge un poquitito más mi amorosidad, tengo menos miedo. Lo que decías vos, voy como, ¿no? Como lijando. Total. Total. Aparte, Adri, yo siento que esto que vos explicaste, amorito, ¿no? Creo que es la clave fundamental para el despertar de ti. O sea, no tenemos que hacer mil millones de cosas, ¿no? Ya no, ya no. Viste que hubo momentos de hacer una cosa y una cosa y estoy así. No. No. Es conectar con esta frecuencia divina, con esta frecuencia cuántica del corazón. Bueno, podemos decirle también esto de Cámara Sagrada, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ir a dar también allá a Chile, ¿no? Conectar con esa luz tan profunda que está dentro de nuestro corazón y que yo creo que va más allá de lo físico, ¿no? Porque siempre decimos ir al corazón, ir al corazón, ir al corazón. Ok. Pero cuando trascendes y vas bien profundo, hasta trascendes la parte física del corazón. Vas a lo que no ves. Ya el corazón no lo vemos. Imagínate ir más profundo todavía, ¿no? Conectar con esa frecuencia divina de luz crítica que la tenemos todos. O sea, a ver, esto no está alguno lo tienen y otros no. Lo que importa es cuánto vas a trabajar vos, cuánto te vas a comprometer vos para poder pulirte, para poder trabajar, para poder soltar aquellas cosas que ya no van, para poder ir tras los sueños, ¿no? Esto que es... Ir a los sueños, ¿no? Ir a los sueños, pero despierto. Absolutamente. Las realidades. Aquí hay algo que vos decís, interesante lo que decís, comprometerme. Porque además esta expansión, como la veo yo, nos quiere de mucha responsabilidad. Y yo no quiero ser responsable. Yo quiero estar acá y dentro de dos minutos me comporto como una niña de cuatro años. Y le doy la idea y digo, es que yo no puedo con esto. Y ahí hablo del terreno conquistado y el terreno que se veía perdiendo. Es como lo dijiste tú, compromiso y el compromiso siempre es responsabilidad. Total. Y la responsabilidad solo está en manos de los adultos. Si yo le permito a mis heridas de la niñez, no va a surgir un adulto responsable. Porque el niño no tiene por qué ser responsable, a pesar de que lo es. ¿Por qué? Porque ahí decimos, tiene sus pequeñas responsabilidades. Hacer la cama, estudiar, hacer la leche, obedecer a mamá, son responsabilidades. Pero yo estoy hablando de las otras. Claro. La responsabilidad es del ser consciente. Yo ya no puedo, no voy a seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Entonces esto me encanta y quiero remarcarlo, responsabilidad. Y me parece que cuanto más responsabilidad tengo, más me abren las puertas. ¿No te parece así a ti también? Más se facilitan las cosas. Yo el otro día contaba en un vivo que hice, ¿no? Esto que una vez se empieza y conecta con sus maestros y empiezas, ¡ay, por favor, necesito que me ayuden, necesito que me ayuden a hacer esto! ¡Por favor, se los suplico! ¡Por favor, se los suplico! Y me imagino desde arriba a los maestros mirándonos, escuchando esa súplica, ¿no? Y hasta con una sonrisa. Pero el punto está que acá no sucede nada mágico. Los que tenemos que accionar somos nosotros a poder generar aquellos cambios o a poder ir tras lo que queremos. Entonces, una vez que nosotros lo conseguimos, ahí sí los maestros de arriba van a poder generarte como una ayuda, como un acompañamiento y demás. Pero sos vos el que venís a vivir la experiencia. Entonces, nada pasa solo si yo no acciono. Entonces, para accionar, debo tener responsabilidad de mis actos. Debo tener claridad en mis pensamientos. Coherencia, coherencia. Coherencia, coherencia en mi hacer. Poder tener impecabilidad en aquellas cosas que yo siento que tengo que tener. Impecabilidad primero conmigo. Cuando soy impecable conmigo, soy impecable con el resto. Entonces, que mis acciones para mí, después, generen un efecto dominó para el resto. Pero primero tiene que ser para mí. Porque yo no puedo enseñarle al otro si yo primero no paso por ese proceso. ¿No? Absoluto. No puedes dar lo que no tienes ni enseñar lo que no sabes. No. No. O sea, te convertirías en un copypegue y no le resuena al otro. En este momento, en este momento también esto tiene que ver, por eso, el tema de las escuelas y las universidades. Cuando yo era pequeña, para mí la maestra estudiaba a la mañana, me lo decía dos horas después, y a mí me resonaba. Hoy, si la persona que estudiaba está delante de mí, no me vibra lo que está diciendo yo, infrancada, o sea, no pasas, no entras. No, no. No entras, entonces ya no es copypega, como era antes, ¿no? Ahora el otro te tiene que, no sé cómo funciona, pero es como tú dices, wow, mientras el otro se está hablando. Tú estás así. Bueno, ¿cómo me pasa a mí, no? Wow, o si no me pasa que, ajá, ajá, ajá. Ajá. Claro. ¿No? Me estás queriendo vender, como digo yo, un basto plástico diciéndome que es cristal de Bacará. Y aunque tú no conozcas, nunca hayas visto el cristal de Bacará, tu alma te va a decir, esto también es maravilloso. Esto también es maravilloso. Y eso nos está pasando a todos, de una u otra manera. Bueno, así me parece a ti. A mí, ¿cómo lo ves tú? Yo lo que siento también, Adri, sí, coincido con la mente, y coincido también en que, hoy, llegó el momento de comunicar, ¿no? Los que nosotros, los que somos algunos pequeños divulgadores, en principio de nuestras experiencias, ¿no? Pero yo creo que lo tan importante hoy, a mí me pasa, cuando yo conecto con alguna persona, como vos decías, que no tengo esa vibración, que no siento que haya esa frecuencia amor en sus palabras, más allá de que tenga un conocimiento enorme, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene gran conocimiento, pero, cuando ese conocimiento no se acompaña con esta frecuencia del amor, no te impacta, lo escuchás, y como lo escuchás, sigue de largo, no queda en vos. Entonces, cuando uno comienza a conectar con la profundidad del corazón, de tu corazón cuántico, y comenzás a conectar con ese maestro interior, las palabras se iluminan desde de otra manera, y el mensaje llega y impacta y va de corazón a corazón. A corazón. A corazón. No hay ninguna interferencia entre quien da el mensaje y quien lo recibe. ¿Por qué? Porque la interferencia no existe, porque la energía en la cual se vibra es tan linda, tan bonita, tan de luz, que la persona lo recibe. Y lo recibe y vas a un corazón y ahí puedes trabajar una vez con eso. Entonces, yo creo que es importante que uno tiene que ir buscando esa línea de personas que tengan esa posibilidad de hablarte desde el corazón, porque seguramente vas a vibrar de otra manera y seguramente lo que esa persona te expresa te va a servir mucho más. Mucho. Me parece. Absolutamente. Yo siento igual por también esto, como decías antes, el libre abedrío, yo ahora lo pongo también a nivel escolar, si yo solo sé la tabla de sumar, restar y multiplicar y tú comienzas a hablar con alguien sobre potencialización, fracciones, yo no puedo entrar y eso sería los campos o campos cuánticos o los niveles de conciencia. Entonces, tampoco voy a poder entrar, no voy a poder entrar, porque yo todavía no estoy lista y lo vemos claro, Con matemática. No estoy lista, no es que sea bruta, ignorante, no te entiendo, Marcelo, lo que decís, porque esa es la otra. Yo lo que dice Marcelo no lo entiendo. Y si en vez de decir, yo no lo entiendo, ¿será que me estoy saboteando? ¿No? Que es un lugar donde me lleva a mí. ¿Será que me estoy saboteando? Porque en definitiva lo que dice Marcelo, Adriana, Juan o Pedro, se entiende. Solo que no se entiende, pero tal vez no se pueda comprender. Entonces también, como no hay nadie afuera, darme la posibilidad de esa, si resueno, estoy en el mismo nivel, pero si no resuena es porque vos estás hablando de fracciones y yo todavía no entré ni siquiera a la división. Total. Entonces eso también, para el que está escuchando, escuchando, en este caso a ti, escuchándote decir, bueno, déjame ver, ¿no? Porque también a veces el saboteo surge enseguida. Yo no entiendo, no quiero saber nada de esto. y me voy a otro lugar que me mantiene allí en otra frecuencia y no me va a sacar de allí. Todo el tiempo están hablando de sumas, restas y divisiones. ¿Está más o menos claro lo que para ti? Sí, para ti sí, pero vos pensás, ¿estás? O sea, y me quedo ahí todo el tiempo porque acá todo el tiempo van a sumar, restar y dividir. Nunca me van a llevar a las fracciones. Por eso cuando te encuentres con alguien que no comprendes, sigue allí indagando hasta que comprendas y digas el esfuerzo. Eso es lo que yo me llamo que lo que hoy quiero que estamos atravesando es la adultez espiritual, ¿no? O sea, es esforzarte, subí. A veces es complicado, bueno, sí, pero depende de vos. Subí. Igual, yo lo que digo es, más allá que uno vaya elevando en frecuencia el conocimiento, ¿no? Y que puede llegar a ser, quien sabe, bueno, algunas cosas un poquito más complejas, pero yo creo que lo maravilloso de cuando uno genera un mensaje, por lo más complejo que pueda llegar a ser, no perder la sencillez de la manera de explicarlo. Entonces, cuando uno habla en sencillo, cargado de amor, creo que la comprensión del contenido se asimila mejor, ¿sí? Entonces, es lo que hablar rebuscado no sirve, no sirve porque en realidad espantas en vez de atraer. Entonces, me parece importante esto también, ¿no? El cuidado de cómo uno puede comunicar, el cuidado de cómo uno puede abordar una temática y no olvidarse nunca de conectar desde el corazón para que esa frecuencia de lo que uno expresa a la otra persona le impacte y le llegue y que, por supuesto, a veces el mensaje queda ahí bollando y con el tiempo uno lo va procesando. Pero si ya quedó como una semillita, ¿no? Ya te quedó... Surge. Bueno, déjala que florezca esa semillita y a ver cuando empiezan a salir algunas hojitas quién sabe ya tomás un cuchillo más consciente de ese conocimiento porque ya hizo el proceso de florecer. Entonces, hay veces hay que dejar florecer los procesos, acompañarlos, ¿no? Acompañarlos y esperar que sea el distinto. Algunos les florecerá más rápido, otros no tan rápido, pero seguro que cuando uno riega con cuidado, le da amor, cuida, a todos no florecen las plantas. Entonces, me parece que es vital eso. Es no seguir a todo el mundo como loco, no leer 500 millones de libros porque hay en la situación de ese amor. A ver, lo pasamos todos, yo soy el primero que levanto la mano. Cuando recibí un primer llamado de Erx, que yo no estaba en nada de esto espiritual, obvio, para mí fue una explosión, Adri, yo buscaba como locos respuestas, no tenía nadie quien preguntarle, me leía 500.000 libros buscados, o sea, necesitaba una respuesta, pero hoy creo que ya el paradigma cambió, ya no estamos más solos en ese proceso de un despertar hace 15 años como fue el mío, hoy ya tenés un alma a quien poder preguntarle, tenés un alma a quien poder escuchar, a con quien poder sacarte las dudas, me parece vital esa parte, ¿no? Cambió el proceso del despertar. Absolutamente, por eso decíamos al principio esto, ¿no? Una vez, cuando lo dije antes de como instalar, instalar, ya lo reconoces, eso que unos pueden llamar voz interior, voz del maestro, todos, no es que nos hablan alguno, aquí no hay nadie privilegiado, todos somos privilegiados, todos, todos, solo hay que tener la voluntad, la valentía de entrar en el proceso, meter la cabecita, como el ejemplo que dije antes, meter la cabecita y demás, hasta la imagen, cuando uno mete la cabeza en el agua, cambia el sonido de lo que siente, ¿no? Total. Bueno, entonces ahí comienzas a escuchar tu voz interior, tu maestro, tu inspiración, como cada uno quiera llamarlo, pero existe y cuando uno conecta con esa, con eso mayor, comienza a cambiar la vida y la frecuencia, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces este, este es el momento, no hay otro, no esperen más, empecemos, cada uno en el lugar que esté. Sí, 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 con el tiempo de cada uno, cada uno tiene su tiempo, su tiempo, pero cuando ya vibras desde adentro y ya te das cuenta y decís, esto a mí ya me hierve, esto ya me hierve, siento como cuando pones la pava, la pava silbadora, que empieza a silbar, decís, bueno, ya está, y sigue silbando como loca la pava, decís, y no, y sí, ya está, ya está listo, ya el agua se calentó, ya no puedo esperar más, quiero tomar los mates, ya está caliente, no la dejo que hierva, no, no quiero que hierva, este es el punto justo, me está llamando, entonces, eso, ese llamado que uno siente, cuando lo sentís, tenés que accionar, no hay otra vuelta, porque así vinieron las almas, vayan a experimentar, experimentar, vivencias, vivencias, entonces, tenemos que experimentar vivencias, y si sentimos que ese llamado viene tan profundo, tan fuerte, es como me pasó a mí, o sea, fue tan fuerte ese llamado, Adrián, tan fuerte, tan fuerte, el venir, el Marcelo, te estamos esperando en Erx, Capilla del Monte, que yo lo veo hoy, y digo, qué maravilla que yo haya accionado desde el momento cero, porque a ver quién, no lo voy a dar, podría haber pasado, que yo lo he hecho, me lo inventé, está loco, sí, estoy loco, claro, pero fue tan fuerte, tan fuerte, esa llegada de ese mensaje tan poderoso, que implosionó mi corazón y fue a mi oído, que claro, yo entiendo que mis maestros lo hicieron para que realmente no hubiera duda en mí, claro, 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 pero a mí generó esto, fue el momento cero salir a ver quién me hablaba, quién era yo, qué era Erx, o sea, imagínate cuando lo busqué en la computadora y me di cuenta que el Marcelo te estamos esperando en Erx, Capilla del Monte, y cuando di que Erx era una ciudad intraterrena, en Capilla del Monte, a mí me voló la cabeza, porque no tenía ninguna más duda que antes, antes tenía por lo menos alguien que había sentido que me había hablado adentro, ahora tenía una certeza, que el que me habló de adentro existe, peor, ¿dónde voy? Y yo me pregunto, pero entonces, ahí empieza el camino del alma, ahí empieza el camino del alma, porque te conectás con esa frecuencia profunda y todo es perfecto porque empiezan a aparecer las almas perfectas que vienen a acompañar a él. pero por supuesto, claro, no estamos solos, como lo dijiste tú. Es el primer paso que tenés que darnos. Por supuesto, mira, ahora tú que me vienes, que cuentas aquí, mi caso fue distinto, bueno, nosotros hablamos personalmente y ahora más o menos, lo mío fue a través de la Virgen, ¿sí? Bueno, por eso digo, no importa de dónde venga, el salto hay que hacer y confiar, porque lo divino va a buscar el camino que uno requiere. Tal vez a mí, si bien yo estuve en capilla a mí, tal vez no era ese momento, la forma que nos tenía que conducir. Y esto que tú dices, cuando mi hijo tenía 11 años, un compañerito estuvo muy grave y yo fui a buscar al padre Vicente para que fuera a imponerle las manos y yo voy a 6 de y media de la mañana y me dice, anda tú. ¡Ay! O sea, ahora que te escucho, ¿a dónde voy yo? Véanlo tú. No, padre, se está muriendo. Y él me contesta, ¿por qué? Jesús me quiere más a ti que a mí. Y ahí fui. Y ahí también. Ahora que tú lo dices, ahí está el sí. Y después te van a acompañar todas las, y de efecto, ahí mismo, en ese mismo día, todo lo que me decía, lo que me inspiraba, era tal como iba acompañando a este niño. ¿Por qué? Porque mi servicio a la vida es distinto que el tuyo. Claro. ¿No? Entonces, pero ahí fue de mí, ahí fue, pero no había posibilidad de errores como para ti. ¿Cómo voy a ir a este lugar? Dijiste tú. Y lo encontraste. Y yo dije, yo. ¿Qué voy a hacer yo ahí poniendo manos? Eso es para, para ti también. Para ti también. Para todos los que estamos aquí. Entonces, ese sí, que yo lo llamo el sí de María, porque así me lo dice, ese sí, aunque no tengan idea, aunque después cuando me voy a encontrar con la noche, con el miedo, con las dudas, a quién le pregunto, ahora que te estoy diciendo el sí de María, a mí en enero escuché el sí de María y lo empezamos a utilizar. Y la verdad que no tenía ni idea de lo que estábamos, la profundidad del sí de María. De hecho, tuve un inconveniente con este sí de María, alguien me acusó de que yo lo utilizaba. Tú ya sabes, ¿no? Estas cosas de los egos. Y cuando voy a la Sagrada Familia en Barcelona, la persona que nos lleva, una persona que sabe muchísimo sobre Gaudí, cuando estoy debajo de la Anunciación, todo el mundo a esa imagen que está en el centro de la Sagrada Familia le dice, ahí está la Anunciación. ¿Cómo me dice él? Ahí está el sí de María. Tuve que esperar seis meses, esperar, como dice eso, ¿no? Ah, tú me creíste. Bueno, ahora te lo voy a mostrar en el plano humano. El Señor dice, y ahí está el sí de María. No hay nadie que le diga a esa imagen el sí de María. Habrá. Pero digamos que comúnmente se conoce como la Anunciación. Entonces viene un poco a esto que tú dices, ¿cómo es? Quédense tranquilos, dejen que suceda, que vas a tener primero para mí. La información llega al espíritu, del espíritu al espíritu, a través del corazón sacratísimo, lo divino. Y después, como nosotros somos medios cabras al monte, vamos a recién ir a esta. Ah, sí, ya entendí. Así como tú te encontraste que existía el ERS, que tú lo fuiste a buscar, en mi caso fue a través, bueno, del María. ¿Sí? Entonces, esto, la gente creo que lo que decíamos antes, deja que suceda. Sí. ¿Te resuena? Deja que suceda. Es que me lleva a esta frase que yo también siempre digo que es animarse a dar el paso. Bien. ¿No? O sea, siento que es una sincronía con el sí de María, ¿no? Si vos sentís sí en tu corazón y te quedás con ese sí y no accionás, es solo un sí. Volvemos a lo mismo. Vuelve la espuma. Ahora, si vos te animás con ese sí que sentís de adentro, a dar el paso, a ir a vivenciar, a ir por tus sueños, a tirarte a la pileta, soltar aquellos que ya no, e ir a buscar con toda la fuerza aquello que anhelás, ahí realmente conectás con ese sí de María, ahí realmente conectás con tu esencia, conectás con tu ser, ahí realmente estás siendo vos quien tomás decisiones y tomás las riendas de tu vida. Nadie puede tomar las riendas de la vida. Nadie. Nadie. ¿Hay gente que te puede ayudar? Sí. Pero las riendas las manejamos nosotros. Nosotros le decimos al caballo si es para la derecha o para la izquierda o tiene que ir derecho o tiene que parar o tiene que ir rápido. Nosotros somos quienes gestionamos la dirección de nuestra vida. Absolutamente. Entonces, si nos equivoquemos, a ver, lo decimos siempre, equivocarse no tiene nada de malo, equivocarse es... Es parte. Claro, es parte. Es parte. Claro, es parte. Es parte de la experiencia. Es parte de la equivocación como un punto negativo y me quedo autoflagelándome que me confundí. Frustrado. Me quedo frustrado. Bueno, no, no sirvió. Pero si yo de esa equivocación tomo un gran aprendizaje, te aseguro que vas a elevar tu conciencia y vas a elevar tu conocimiento. Ahí sí estás trabajando en tu maestría. Ustedes se creen que los maestros no se equivocan. Pero sí, obvio que sí. Para llegar a ser grandes maestros, se lo tuvieron que mandar. Se habrán equivocado un poco. Veces. Porque ahí está el gran aprendizaje. Pero lo importante no es equivocarse. Lo importante es aprender de cuando uno se equivoca y siempre hay tiempo para retomar y agarrar el camino correcto. Entonces la equivocación te va dando lecciones para que vos puedas afrontar tu despertar. Me parece que es por ahí, Adri, o sea. Absolutamente. ¿Ves? Y aquí cuando vos decís sencillos. Sencillos. Y también me resuena esto cuando decís que nos tenemos que equivocar porque es parte del aprendizaje, sino como sabemos lo que es dulce y salado. Y también cuando uno comienza este camino que sería el camino de voy por más, yo lo llamo voy por más, dale, voy por más, vamos, vamos por más. También si te dejas guiar aún la equivocación es sutil. porque cuando tú te corres y dices menos mal porque podría haber sido peor. Creo que la equivocación aún es tan generosa la divinidad con nosotros que cuando tú entras en un estado de conciencia eso que llamamos equivocación que no es más que experiencia es sutil. podría y uno termina de decir wow que acompañada estuve si no me acompaña el resultado hubiese sido peor. ¿No? Porque confío en definitiva confío confío la palabra me parece que la palabra dos palabras para esta nueva para esta nueva época es paciencia y fe o fe y paciencia no es no dije una por ser más importante me parece que son las dos ruedas de la bicicleta en las que yo tengo que hacer equilibrio fe y paciencia porque si no tengo el estado de paciencia no puedo transformar eso que decíamos antes tengo la experiencia y ya quiero el resultado no ya va espera hay que esperar cuando tú pones una semilla hasta que aparezca la manzana porque poner una semilla y que aparezca el perejil es muy rápido pero la manzana no es semilla al mismo tiempo pero total es como un buen vino ¿cuánto tiempo necesitas para que el proceso de tu vino hay que tener y yo siempre digo bueno que esta palabra me la enseñó me la hizo recordar mi amado maestro y amigo Gerardo Curio que él dice paz ciencia ¿no? sí paz ciencia la ciencia la paz sí claro es profundo es profundo él siempre desde que nos hemos reencontrado en esta en esta de nuevo él siempre me dice paz ciencia querido amigo y es verdad hay que trabajar ciencia claro hay que trabajarlo porque uno a veces cree que yo puedo atravesar ese proyecto y hacerlo más rápido la maduración para el vino y si yo el vino lo descorché a los dos meses va a estar horrible quizás ese vino necesitaba dos años al viajarse en el mientras tanto bueno hay otras cosas mientras ese vino esté listo ¿no? hay mucho para hacer y por hacer mucho por acompañar también aquellas almas que uno viene viene teniendo del costado ¿no? y cómo las acompaño aquellas almas que es importante y bueno humildemente quizás a través de la experiencia propia ¿no? si uno 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 si no no si uno si uno si uno realmente a través de la experiencia bien vivida de uno cuando uno sintió que vivió algo y lo hizo carne ¿no? y se dio cuenta que esto ya está esto ya aprendí ahí tenés esa herramienta para agradar al otro no puedo no puedo acompañar o no puedo no puedo hacer que mi experiencia sirva si mi experiencia ya no fue vivida y fue hecha carne recién ahí sirve la experiencia de cada uno experiencia con la experticia como veo yo una experiencia sin experticia la metáfora que pongo yo del agua me encantan a mí las metáforas porque la gente lo comprende con rapidez tú y yo vamos al mar yo pongo los pies y vengo hablando del mar y tú fuiste buceaste llegaste a ver los caracoles y yo quiero pretender hablar lo mismo entonces sí los dos vivimos la experiencia de entrar al mar pero tú tuviste otra experticia en el mar entonces eso también hace y yo tengo que ser mi propio referente ¿no? decir bueno ¿hasta dónde fuiste? y me felicito porque fui al mar y mojé los pies claro no me enojo que no fui capaz de y que no a ver no está mal que solo te hayas mojado los pies así lo sentís ahora quizás la otra vez que vas la próxima vez ya te metes un poco más porque ya sentiste que la experiencia de mojarte de los pies ya te llenó ya aprendiste eso ahora necesitas que te llegue hasta la panza el agua y a ver qué siento como quizás vino otro que pasó corriendo al lado tuyo y se tiró de cabeza y se fue a bucear buscaba otra experiencia cada uno con su tiempo y con sus experiencias todas una experiencia no es valida la otra todo es experiencia todo es experiencia eso es lo que yo digo no es que mi experiencia es más importante que tu experiencia porque a veces algunos nosotros contamos por ejemplo nuestro despertar que a veces pareciera y que sí realmente suena como de película lo que particularmente yo he vivido en todos estos años la verdad que sí yo no digo que no pero bueno tiene que ver porque quien sabe mi ser estaba preparado a vivirlo de esta manera absolutamente si no tuve un despertar desde otra manera sea mejor no no inclusive es la que tú requieres es la que tú requieres y los seres que están despertando hoy son los que más rápido están despertando Adri porque son los únicos a veces una persona hace un proceso de dos meses y cambió así rotundamente todo absolutamente la experiencia de uno con la del otro cada uno toma la experiencia que está preparado para vivir sin tener que mirar si la del otro fue mejor o peor es la que te tocó es la que te tocó la que te pidió tu alma porque tu alma vino experimentando por supuesto además son diferentes no hay dos experiencias iguales no hay dos experiencias iguales entonces por eso digo es lo que cada uno de nosotros estamos listos y es perfecto si alguien queda embarazada y quiere tener su bebé en brazos a los tres meses no tendrá un bebé y si lo tiene a los ocho meses porque quiere apurar el proceso va a tener que poner una incubadora y esto es lo que nos muestra la vida ya me retiro de las plantas sino de la vida la vida tiene una fuerza inconmesurable irreconocible es más no existe una palabra para mí que pueda definir a la vida y nada puedo hacer yo con la vida yo puedo hacer algo un poquito con mi vida total la vida en sí no puedo hacer nada puedo hacer algo tal vez con mi vida y de esto es un poquito lo que queremos dejar que cada uno de nosotros haga algo todos los días minuto a minuto con su vida total sí porque aparte haciéndolo para vos quedate tranquilo que el efecto dominó se hace solo cuando vos trabajamos en vos realmente profundamente ¿no? aprender a trabajar internamente escucharte auto observarte ¿no? auto observarte cada uno sabemos cada uno sabe qué cosas tienen que pulir lo sabemos nos conocemos cada uno de nosotros nos conocemos no es que vino otro y te dice yo te conozco más no, no, no yo me conozco yo me conozco yo sé qué cosas tengo que cambiar entonces cuando realmente tomamos el toro por las astras atravesamos esas tormentas como decíamos la otra vez nos animamos a atravesar con el barco la tormenta porque vamos en busca de lo que queremos ahí realmente comenzamos el gran proceso del despertar y que hoy que hoy lo que se pide ¿no? y lo que se necesita es toda la humanidad por un proceso del despertar si realmente la humanidad comienza a trabajar de una manera seria el proceso del despertar en un año está aquí sí está la humanidad atenta entonces ahora no tienes que esperar si el al lado comienza a hacerlo si yo siento un libro que esto me llama accioná no importa si el al lado lo hace o no olvídate de eso si vos lo estás haciendo ocupate de tu hacer de tu que hacer de tu pulido y que luego si uno lo está haciendo quizás comienza a mirarte y dice ah mira esto el efecto dominó ¿no? ah mira y ahí comienza y comienza y se hace esta onda expansiva del amor que es lo que viene para la humanidad sí además que es lo único que nos va a transformar no hay otra no hay otra entonces la única revolución posible que yo siento Adri que viene hoy es la revolución del amor no hay otra absolutamente porque el amor el amor trae además todo lo otro ¿no? la compasión el compromiso la responsabilidad la piedad sin amor no hay nada está el miedo y en el miedo están todas las otras energías Adri a ver contestá esta pregunta vos que nos dice Silvia ¿qué es despertar? ay que lindo despertar para mí es encontrar la luz que sos correrte de todas estas creencias limitantes que no puedes que no sirves que eres menos que que además está todo el tiempo en la humanidad entonces cuando primer paso lo que decía antes cuando me reconozco que estoy absolutamente contaminada que mi corazón está endurecido por todas esas creencias y además por lealtades invisibles que es otro tema que ni siquiera sabemos que las tenemos ese es el primer paso es como decir pero hay algo más siento ruido quiero salir el despertar es es conectar con lo divino no tengo fe dice la gente es mentira todo el mundo tiene fe todo el mundo todo el mundo lo que pasa que le vamos poniendo distintos nombres entonces si yo me dejo de criticar de juzgar comienzo a perdonarme comienzo a aceptar mi cuerpo porque hablamos de despertar y después me paro y me dicen me voy a hacer una cirugía estética y me voy a hacer un botón no le crean a nadie que hable de despertar con botón por favor así de radical soy yo ¿por qué? porque te está diciendo que estás en el mundo de las formas y estamos ahora en el mundo en el no visible del mundo de las formas entonces ahí me di cuenta ay pero mirá que estoy muy gorda es normal porque soy humana pero cuánto me afecta eso y ahí ese para mí es el primer paso cuando comienzo a darme cuenta que sí estoy bien pero ya me ocupa ¿qué siento? ¿qué siento? puedo hablar de lo que siento la mayoría de la gente hablamos mucho pero idioteces cuando tú me dices algo que no me gusta yo digo ay me lo dijo Marcelo nunca voy a despertar entonces el primero el camino es hacia adentro como lo decías tú yo me conozco yo sé así como puedo conocerme que se me van las cabras un día yo salí de aquí muy muy divina muy en frecuencia yo me exagero frecuencia mil encuentro que no me deja salir porque tengo un auto parado en estacionamiento tenías que verme Marcelo ¿a dónde voy a parar yo? bueno pero ahí que fuiste ahí es lo que yo digo que es hermoso claro trabaje la frecuencia amor no significa que sea amorosamente fuerte esa es la clave no pero por supuesto lo estoy contando ustedes se creen que Jesús no se enojaba pero ¿saben cómo se enojaba? había que verlo pero era amorosamente fuerte eso sí es importante entonces yo siento Adri lo que sí me encanta como lo explicaste y yo agregaría solo una cosita más que siempre digo ¿no? como que es para mí el despertar de la conciencia es cada uno nosotros tenemos nuestra copa nuestro santo grial ¿no? entonces cuando uno comienza a trabajar el despertar es vaciar esa copa vaciarnos vaciarnos la información de sus viejos parámetros de todo lo que nos propuso este juego de la Matrix porque ya sentimos que ya por ahí no va y comenzamos a llenar con el nuevo contenido luz que ocupa menos lugar pero súper potente y comenzamos esto que yo voy incorporando va haciendo que yo vaya viendo la vida desde otra óptica ¿no? entonces voy vaciando me vacío por completo para poder llenarme con la nueva información y con el contenido luz siento que también eso es el despertar de la conciencia cada uno nosotros sabemos cuándo nos podemos vaciar porque a veces no nos podemos vaciar todos no es tan fácil ¿eh? no es que hagan la cosa ¿no? no es que hagan así pero para nada este evento que te conté este evento que te conté que yo salí que tenía que ir al lado cuando salgo todas las cabras yo las llamo cabras todas las cabras vinieron pero dentro de las cabras pude recular y decir wow mire lo que hice divino porque cuando uno baja la energía yo le digo cuando la energía se moviliza es como el rayo el rayo que ya salió correte porque no se va a devolver entonces yo ya había traído todas las cabras miré el auto cerré la mano e imaginé por un minuto que le estaba rayando todo el auto que yo hace 25 años me bajaba y se lo rollaba claro firmalo vos firmalo y encima que me encanta porque la energía se presta a todo para que tú te vacíes ya ni siquiera en el etérico yo en ese momento hice con la boca lo hice todo y cuando terminé me reí y en cuanto me reí un auto que estaba enfrente salía que me permitió hacer la U eso quiero contarlo porque ahí está las dos cosas aprendiste la lección la próxima vez esperá y vas a ver que va a aparecer otro auto pero fue impecable para mí esta es mi visión de qué hacer con las energías la energía ya estaba ya yo estaba furiosa y en ese instante mire es más un señor que estaba ahí me ayudó viste porque no era fácil girar no me daba la vuelta de giro y el señor me decía no no espere o sea me ayudó me ayudó el planeta si ríanse porque para mí así es la vida la vida te da una de cal y una de arena y hay que aprender a reírse para mí con esos eventos porque fue un gran aprendizaje y para mí yo pasé la experiencia porque me reí tanto y cómo sé que la pasé porque en el instante que bajó la energía el auto que estaba y salió y yo pude entonces ahí lo que decías tú entonces arriba los de arriba me dijeron ah pero te enojaste para la próxima a ver si te enojas menos o haces igual claro total pero lo importante es que te pudiste auto observar eso observaste tus emociones como vos dijiste 25 años atrás me reventaba el auto no esta vez esta vez fui consciente de mis acciones señal ¿qué? señal de que voy despertando y que me voy autoconociendo que creo que es maravilloso Adri escúchame ahora estás por dar algún taller estás por dar alguna charla tenés algo próximo bueno no ahora ya vamos cerrando tenemos el sábado un círculo que te voy a invitar después si estás acá en Buenos Aires un círculo de lumínico que son las basadas en las constelaciones y a la tarde vamos a hacer servicio a Argentina me gustaría que te sumes y bueno nosotros hicimos el día anterior a las elecciones Argentina está en una experiencia muy interesante y todos somos responsables ellos aquellos yo tú él entonces vamos a hacer eso y después ya cierro con un entrenamiento que hago dos veces al año que lo hice en Santa Fe en Barcelona y cierro en Buenos Aires que se llama Eligiéndome y después voy hacia lo nuevo que nos toque no sé lo mío es como tú ¿para dónde? ¿a la derecha? ¿vamos? ¿a la izquierda? Dejarse fluir sí, sí, sí fluir yo ahora soy marioneta de la divinidad antes era marioneta del árbol familiar ahora soy marioneta yo me yo me etiqueté marioneta de la divinidad qué hermoso qué hermoso Adri bueno a ver nada agradecidos porque siempre es un placer por tu por tu manera de explicar sencilla que eso es lo que me encanta por esa frecuencia amor que hoy nos invitaste a poder compartir y lo importante que yo quiero decir es buenísimo escuchamos a Adri un montón nos dio un montón de herramientas y de cosas ahora no nos quedemos solo vayamos a la acción para que este vivo absolutamente si los encuentros sirvan es no quedarme con esto ahora acciono trabajo con esto o de última vuelvo a ver el vivo para recordar porque esto por supuesto es de importancia que si yo resoné vuelvo a ver para poder trabajar lo mismo eso es lo importante no que la charla estuvo bonita si estuvo bonita bueno lo bonito que todos se pongan a trabajar creo que eso es lo más importante que tenemos absoluto todos todos que a todos algo nos resonó lo que nos resonó vayamos tras eso vayamos tras eso eso es lo más importante hoy de esto no quedarnos solo con que me compré el martillo no, ahora tengo que aprender a martillar el martillo lo tengo además así se cae el velo cuando vas se te cae el velo y ahí viene la nueva experiencia ahí viene la nueva el nuevo paso a mí me gusta mucho a paso corto y firme total entonces ahí está paso corto corto hoy doy dos diez y saben que también a paso corto y firme puedo dar dos mil o puedo hacer cien kilómetros a paso corto y firme total entonces es lo único que tengo que hacer como empezamos es expandirnos como empezaste tú cuando te dije un cielo claro y expansivo es es mi responsabilidad total gracias a paso corto y firme lo que vamos a tener es constancia que también es importante ser constancia absolutamente absolutamente yo digo siempre hermoso gracias conquistar y mantener lo conquistado muy importante y mantenerlo conquistado no solamente conquistar sino mantenerlo conquistado hermoso hermosa frase nada te honro te honro amiga gracias yo también gracias Marcelo un placer y gracias a todos por acompañarnos y bendiciones para toda la humanidad gracias a vos un placer nos abrazamos por supuesto queda grabado y ahora te pongo como colaborador buenísimo gracias gracias Marcelo un placer compartir contigo gracias gracias a todos por estar aquí para nosotros gracias y una noche chau chau